Eres una niñera contratada para cuidar a una niña con discapacidades cognitivas. Como de costumbre, subes al cuarto de la niña a entregarle su desayuno, pero no la encuentras por ningún lado. Alertas a sus padres de lo sucedido, y deciden llamar a las autoridades. Al llegar las autoridades, comienzan una investigación dentro de la casa. Pero la luz eléctrica falla durante la búsqueda, dejándolos a oscuras unos minutos. Al regresar la luz, entras por casualidad a la habitación de la niña. Y notas un bulto extraño en la cama de esta. Así que decides mover el colchón para ver de qué se trata. Pero quedas organizada al ver el cuerpo sin vida de la niña. Incidente. El caso de Paulette Guevara. ¡Gracias!